Buenas noches. Es un honor dirigirme a todos ustedes en esta ceremonia de entrega de los premios Salud Digital. En primer lugar, quiero disculparme por no haber podido acompañarles hoy, ya que me encuentro en Bruselas para participar en la Alianza de Medicamentos Críticos, que como saben, es un tema estratégico para nuestro país. En Cofares nos une una extraordinaria relación de años con el Grupo Mediforum y, en particular, con su presidente, Juan Blanco, por su excelente labor informativa y por ser la voz de los profesionales sanitarios, especialmente de la farmacia comunitaria y de la distribución farmacéutica de gama completa. Por eso, es un placer apoyar un año más estos premios, que reúnen a autoridades, instituciones, profesionales, pacientes e industria. Nuestra labor como jurado no ha sido nada fácil por el gran nivel de las candidaturas. De modo que mi más sincera enhorabuena a todos y, por supuesto, a los premiados, a quienes animo a continuar su magnífica labor en pro de la mejora de la salud de la población. Muchas gracias y que tengan una excelente velada.